Bueno, quiero compartir con ustedes respecto a los datos que tenemos de los médicos. Yo he hecho así un breve resumen rápido de los médicos fallecidos para presentar las caras y luego voy a conversar sobre ellos. Así que me voy con este material. Soy Edith Febles. Rafael Reyes la Antigua, un odontólogo muy reconocido de San Francisco de Macorís. El 16 de abril murió el doctor Gustavo Santos, cirujano de Salcedo y propietario de una clínica junto a su esposa, también cirujana. Ella fallecería luego. El 6 de mayo murió el doctor Eduardo Martínez, en Santiago, médico y propietario de un centro de salud. El 20 de junio falleció la doctora Inma Barba, cirujana de Salcedo. Meses antes había fallecido su esposo, también cirujano. El 25 de junio falleció el doctor José Manuel Rodríguez, chelín, propietario de una clínica en Dajabón. El 1 de julio murió el doctor Jesús Fulgencio Ginecox Tetra, de San Cristóbal. El 15 de julio falleció la doctora Ginette Férez Lora, médico general de apenas 33 años, en Santiago. El 24 de julio falleció el doctor Armando Cuevas, médico pediatra de Moca. El 25 de julio moría el doctor José Luis Castillo, internista, endocrinólogo, director del Centro Materno e Infantil y Especialidades, un reconocido médico de Santiago. El 28 de julio partía el doctor César Jiménez Brea, médico ortopeda de Santiago. El 31 de julio falleció la doctora Mirnalis Wilkes Ogando, médico general de Santiago, nativa de San Pedro de Macorís. El 1 de agosto falleció por COVID-19 la doctora Miriam Paredes, anestesióloga y directora del Hospital Federico Lavandier de San Francisco de Macorís. El COVID-19 también se llevó la vida en República Dominicana del doctor Francisco de Jesús y la doctora Celeste Brito. El 10 febles, la cosa como es. Es muy triste cuando se ven juntos los casos y quiero hablarles de estos casos. No se ha hecho, yo no encontré ninguna publicación que tuviese a todos los médicos que han fallecido juntos. De hecho, ha sido difícil documentarlo. En los últimos dos casos, por ejemplo, con respecto a la doctora Brito y el doctor de Jesús, no tengo clara la localización de ellos, o sea, en qué hospital trabajan y en qué provincia son. Sé que fallecieron porque quien me lo ha confirmado es parte del equipo directivo del Colegio Médico Dominicano que tenía la fotografía, pero no existe como un mecanismo. Usted entra a la página del Colegio Médico Dominicano y da el pésame a determinados familiares, o sea, como en tres o cuatro casos. Usted entra a los periódicos y resumen uno, dos casos, tres y está muy desegregado. Entonces, lo que hicimos fue recomponer las piezas, ir buscando todos los médicos, las médicas y médicos fallecidos por COVID-19 en República Dominicana y lograr juntarlo todos. Así que llegamos a tener que hay 16 médicos y médicas registrados como fallecidos por el COVID-19. En algunos de estos casos pasaron mucho trabajo para acceder a las pruebas. Debo decir también que estoy verificando el personal auxiliar, es decir, también están las enfermeras, pero de las enfermeras hasta este momento he podido verificar la muerte de seis enfermeras. El personal de apoyo, camilleros que también han fallecido, personal de farmacia, de farmacias hospitalarias, personal administrativo de los centros hospitalarios. Esto es importante para que, lo que yo busco con esto, primero, es un gesto de solidaridad con esas personas que deben tener rostro y que nosotros debemos estar muy conscientes de lo que implica esta enfermedad para las familias y para las personas que prestan este servicio. Es decir, los médicos y las médicas están pagando con sus vidas, muchos de ellos, esta situación. Y también ser respetuosos del trabajo de tantísima gente. Pero además, que se verifiquen los protocolos sanitarios, de qué modo se está trabajando. Hay médicos que han puesto denuncias que pueden ser incluso parecer simples, pero que son necesarias para que esto no pase. El acceso a los hospitales, todavía aquí hay hospitales que tienen la puerta de ingreso y de salida para un personal sanitario que asiste antes de COVID, por el mismo lado. Se le ha llamado la atención a las clínicas que no lo hagan, pero hay hospitales que lo hacen. Sabemos que hay médicos y médicas que no tienen el uniforme, el traje de protección oportuno y adecuado, que están protegidos por trajes que no son. De hecho, vi un caso de un médico que salía con su traje de protección y entró un especialista a decir que ese no era un traje adecuado de protección. Aquí hablamos de los trajes adecuados de protección. También de la manera en que se ríe internamente. Entonces, todo este tipo de cosas hay que verificarlo. Y los médicos y las sociedades médicas especializadas, el Colegio Médico Dominicano, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud Pública, deben trabajar juntos, indudablemente, que es una cosa que aquí ha fallado mucho. Entonces, voy a comenzar por los casos. He incluido a esta doctora, la primera, porque fue la primera médico y por ser la primera, cobró titulares. Hay algunos médicos de estos que no aparecen en titulares. Ella es la doctora Mayra Zuro, era la doctora, era nutrióloga, era psicóloga de Santiago. Ella estuvo junto a un grupo de colegas que celebraban 30 años de su graduación y murieron, resultaron infectados y ella falleció. Ella tenía condiciones básicas que no le permitieron sobrevivir. Fue la primera médica dominicana que fallecía el día 30 de marzo por COVID-19. El día primero de abril murió el doctor Isaías Santana. El doctor Isaías Santana, médico y político de Espaillat. Era un dirigente de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Espaillat y de hecho fue esa organización política la que vio a conocer su muerte por consecuencia del COVID-19 y destacaban que él se mantuvo hasta última hora ofreciendo servicios a la gente de su provincia. Tenemos que el 4 de abril murió el doctor Rafael Reyes en la Antigua. El doctor Rafael Reyes en la Antigua, debo decir que muy escasas las referencias a este médico, su fotografía como ustedes ven, incluso era una fotografía dedicada por un artista en la cuenta de Facebook. Ahí fue que encontré una foto, no hay ni siquiera eso, no quedó en un periódico registrado. En el caso de él, él era odontólogo, falleció tras padecer el COVID-19 y se encontraba interno en un centro de salud privado de San Francisco de Macorís. Él fue un reconocido profesional de la odontología y falleció en el centro médico siglo XXI que se ha atendido a muchísima gente en esos momentos críticos. Era el 4 de abril cuando moría y se sumó a la lista de unos 20 franco-macorizanos en ese momento que habían fallecido producto del COVID-19. Seguimos con el doctor Gustavo Santos. El doctor Gustavo Santos es un reconocido, era un reconocido cirugano de Salcedo junto a su esposa. Tenían una clínica, su esposa quedó grave, debo decir que meses después la esposa falleció y ustedes la van a ver aquí que también era cirujana. Tenían una buena reputación. Yo para hablar de este caso, incluso conversé con personas de la comunidad de Salcedo para conocer sobre él. Entonces era una persona decente, apreciada. Así que es una tragedia para esa familia porque los dos, la esposa y el esposo, ambos cirujanos prominentes, fallecieron. Me voy con la persona que falleció el 6 de mayo, que es el doctor Eduardo Martínez. Eduardo Martínez de Santiago, un médico propietario de un centro de salud ubicado en la comunidad de los jazmines del sector Pekín, al sur de Santiago, él falleció afectado del COVID-19. Debo decir que duró prácticamente un mes con la enfermedad, luchando contra ella. Tenía unos 65 años y dirigía el centro médico Martínez, que llevaba su nombre, era un centro médico. Lo calificaron, yo vi que la gente que lo calificaba decía que era como un pionero, un emprendedor. Me voy el 20 de junio con una doctora, ese día, el 20 de junio, resulta fallece la doctora Enma Barba. Me voy con Enma Barba, por favor. Ella. Ella es la esposa del doctor Santos, que ustedes vieron hace un momentito, que murió en abril y ella moría en junio de la misma enfermedad. La doctora Enma Barba, cirujana de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, murió luego de batallar por dos meses, poco más de dos meses, con la enfermedad que la mantuvo ingresada en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el HOMS. Su esposo había fallecido el 16 de abril. De hecho, creo que hay una fotografía de ambos esposos juntos, mírenlo ahí, ellos dos. Ahí están juntos. Esa fue la fotografía que más se conoció. Seguimos adelante con el 25 de junio, falleció el doctor José Manuel Rodríguez Chelín. El doctor José Manuel Rodríguez Chelín, propietario de una clínica en Dajabón, fue presidente de la filial del Colegio Médico Dominicano en Dajabón. Era un hombre activo, prominente, reconocido. Él lo llevaron hasta Santiago, estuvo ingresado durante una semana afectado del COVID-19. Era alguien reconocido, un director de la clínica Rosa Benita de Dajabón, que es su clínica. O sea, ustedes saben que en esos pueblos pequeños hay pocas clínicas y él, en este caso, esa era la suya. Él fue también político y estaba muy vinculado en la línea noroeste a actividades gremiales. Seguimos con el día primero de julio. Falleció el doctor Jesús Fulgencio, ginecóxpetra de San Cristóbal. En realidad, él vivía en Jaina, según lo que tengo entendido. De este médico recibí una nota, cuando él fue ingresado, de todos los lugares que tuvieron que recorrer, en San Cristóbal no lo admitían, salieron hacia Santo Domingo. Aquí hubo un centro de salud privada que le pidió 3 millones de pesos para hacer el ingreso. Finalmente terminaría en otro centro y falleció. Un duro, duro, duro y diría que indignante periplo el que hubo que hacer con este médico que tenía su propia clínica de ginecología y obstetricia, el doctor Fulgencio en San Cristóbal y que, como les digo, según lo que tengo entendido, es de Jaina. Sigo, después del doctor que falleció el día primero de julio, con el fallecimiento del 15 de julio, de la doctora Ginette Pérez Flora, una mujer muy joven, médico general en Santiago. Tenía 33 años de edad, se desempeñaba como médico general, prestaba servicios a un consultorio privado del Distrito Municipal de Hato del Yaque de Santiago y falleció por el COVID-19. Se desempeñaba como médico general, como les digo. Tenía una condición básica, cierta obesidad, según los datos que tengo, y lamentablemente también falleció este médico con apenas 33 años. El día 24 de julio falleció el doctor Armando Cuevas, médico pediatra de Moca. Él era un médico muy reconocido en Moca, presentó complicaciones causadas por el COVID-19. Era un experimentado pediatra con más de 20 años al servicio de la medicina y se dice que, según lo que me destacaban, fue uno de los primeros titulados de esa especialidad en Moca. Tenía su consultorio frente al Parque Cáceres, que llevaba su nombre, y fue muy conocido y muy respetado en la ciudad de Moca. Según explicó en ese momento el director provincial, el doctor Domingo Pérez, fue internado en una sala de pacientes de COVID-19 tras presentar los síntomas, pero no se le había hecho ni siquiera la prueba del virus. Los datos clínicos arrojaron que fue por esa causa. Seguimos al 25 de julio. El 25 de julio falleció el doctor José Luis Castillo. La hoja de vida del doctor José Luis Castillo es amplísima, no cabe, casi. Es muy amplia, es un médico endocrinólogo muy, muy respetado de Santiago. Los médicos le llaman mi maestro, es así que ellos se refieren. Hola maestro, murió el maestro, porque fue maestro de generaciones, fue líder gremial, fue alguien que fue pionero, y muchos destacan el valor inconmensurable de esta pérdida. Él era en este momento el director del Centro Materno Infantil y Especialidades de Santiago, que también presta servicio para pacientes con COVID. Fue líder gremial, fue presidente del Consejo de Directores de este centro, y además ocupó cargos en distintas dependencias en Santiago, gremiales. Fue fundador de varias residencias médicas. Lo que tengo de él es mucha información de carácter, sobre todo académico. Este es un hombre que vivió para la academia y muy respetado, el doctor José Luis Castillo de Santiago. Él falleció el 25 de julio. El 28 de julio falleció el doctor César Jiménez Brea, médico, ortopeda, también de Santiago. Santiago ha sido probablemente la provincia que más le ha golpeado. César Jiménez Brea tenía 43 años de edad, duró un mes ingresado en la clínica Unión Médica de Santiago, y no superó la enfermedad. Conozco algunas personas atendidas, particularmente leí el relato de una amiga que contó cómo este médico, sin tocarle el turno, sin ser él, ella tuvo un accidente y él acudió y llamado, que era un médico muy servicial. Dijo, siempre te estaré agradecida, decía, al doctor César Jiménez Brea, médico, ortopeda, muy reconocido de Santiago. El 31 de julio falleció Mirnalis Wilkis Ogando, médico general en Santiago. Es la siguiente, para que ustedes vean, seguimos adelante, yo creo que tenemos ahí al doctor César Jiménez Brea. Tenemos a Mirnalis, que es la siguiente. La siguiente, por favor, si me está escuchando. Se quedó ahí. Mirnalis, médico general de Santiago, era de San Pedro de Macorís, nativa de San Pedro de Macorís. Yo debo decir que en el caso de ella, esta doctora, hay algunas fotografías que me han llegado de ella embarazada, celebrando su embarazo. Resulta que al final del embarazo también le tomó el COVID. Entonces ella le dio preeclampsia y el COVID, todo eso junto, no lo superó y falleció. Seguimos al 1 de agosto, o sea que es ahí, ha sido permanente y en incremento. Este es un médico muy respetado, la doctora Miriam Paredes, y muy notable, de hecho muchos periódicos hablan de su muerte, porque era la directora del hospital doctor Federico Lavandier de San Francisco de Macorís. Murió a causa del COVID el día 1 de agosto. El Colegio Médico Dominicano publicó en este caso este fallecimiento y explicó que fue el sábado 1 de agosto. Ella fue anestesióloga, médico anestesióloga. Uno de los profesionales que más riesgo corre es el anestesiólogo, porque cuando tiene que tener, incluso aquí lo hablamos con un experto en bioseguridad, de las medidas extraordinarias que tienen que tomar en cuenta, porque el anestesiólogo trata directamente con el paciente en ese proceso de entubamiento. Es algo sumamente delicado para estos profesionales. Francisco de Jesús. En el caso de Francisco de Jesús, tengo su fotografía desde hace ya más de una semana. Me la compartió una dirigente del Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, me ha prometido el día de hoy que más tarde me dirá dónde trabajaba él, si alguien lo sabe, me lo puede decir, y de dónde era. Quiero dejar una memoria de todos los médicos dominicanos. Es mi interés que todos los médicos dominicanos que se sepan de dónde son, qué estaban haciendo y cómo perdieron la batalla, porque es gente que se ha entregado en el servicio de salud. Y seguimos con esta doctora que me lo compartí esta mañana, la doctora Yocastalara del Colegio Médico Dominicano, ya es la doctora Celeste Brito, que también falleció. Y falleció ahora. No sé si este fin de semana me faltan datos con ella que también debo verificar, pero me gustaría que sí, los que la conozcan, me digan dónde trabaja, pero sé que ella es parte. Entonces, quiere decir que según esta contabilidad que hemos hecho, hasta este momento, en República Dominicana han fallecido 16 médicos. Cuando usted los ve juntos y son gente, algunas incluso muy jóvenes, como esa jovencita que tenía 33 años, otros poco más de 40 años, usted se está dando cuenta de lo que eso significa. Una razón más para que la gente respete, respete, hay gente que dice, no, no, porque ahora todo, pero mire, ¿cuándo se nos habían muerto tantos médicos juntos al mismo tiempo? ¿Cuándo es que habíamos tenido una situación así? Que cada semana nos llegue la noticia de que un médico falleció por esto. Entonces, muchos superan la enfermedad, pero hay que tomar en cuenta que hay más de 200 profesionales de la salud, conforme a los datos que da hoy el Ministerio de Salud, que están contagiados del COVID-19. He querido hacer esto para honrar la vida de estos médicos. Me gustaría, incluso, documentar un poquito más la historia de cada uno de ellos. Creo que lo merecen y creo que este pueblo merece saber a quién debe aplaudir, como en otros países donde se aplauden a los médicos, pero para que ustedes sepan, esta es gente que murió prestando servicios. Me voy a la pausa y regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!